Chau a tutti, buon pomerillo, buonasera, ¿cómo andan? Bueno, paso a dejarles un recordatorio acerca de las actas, los requisitos que tienen que cumplir. Mayormente, en casi todos los viceconsulados y en el consulado de Cava, se solicitan actas digitales con sistema GEDO y que sean timbradas, o sea, no gratuitas, a excepción del consulado de Mar del Plata, que sí acepta partidas gratuitas. Entonces, realmente mi consejo es que antes de presentar cualquier documentación, de presentarla ya sea por hijo directo en sobrecerrado o digitalmente por mail, para lo que es Estado Civil, consulten en el consulado, métanse en la página web para ver los requisitos, a ver si varía de un consulado a otro, ¿sí? Porque puede variar requisitos de un turno a otro, que sea por otro trámite, y de un viceconsulado a otro. Realmente, el consulado de Capital y muchos otros viceconsulados no aceptan partidas gratuitas, es decir, que si al dorso, por ejemplo, en una partida de provincia, dice partida exenta de timbrado, no la van a aceptar, ¿sí? Tengan en cuenta, además, que en este contexto de pandemia, de la cuarentena, están aceptando únicamente actas digitales con sistema GEDO. Este sistema no está funcionando, porque realmente no lo tienen, en muchas provincias del interior del país. Entonces, si ustedes tienen, de pronto, turno, ya sea Estado Civil o Hijo Directo, y tienen que presentar dentro de poco, que todavía seguimos con este aislamiento social y preventivo obligatorio, consulten primero en el consulado, mándenles un mail, o vía Twitter, a ver si esta documentación, que no tiene sistema GEDO, se las van a aceptar, porque a veces se complica y les rechazan el trámite. Eso por un lado. Recuerden, entonces, partidas digitales, por otro lado, partidas timbradas. Como les dije, excepción, por ejemplo, del consulado de Mar del Plata. Pero lo ideal siempre es ir a la fuente, consultarlo siempre, todo, cualquier duda, en la página del consulado o vía mail, vía Twitter, pero me parece que lo mejor siempre es tener la respuesta y confirmación del consulado, que en definitiva es el que tiene la última palabra y es donde uno va a presentar sus trámites. Así que cualquier duda que tengan, pueden enviarnos un mail, dejar sus comentarios en este posteo, y como siempre, a disposición de ustedes. Gracias, como siempre, por seguirnos, por mandar sus mails, sus consultas vía WhatsApp. Gracias por la confianza. Realmente hay muchísimo trabajo. Sé que estoy respondiendo con un poquito de delay. Ténganme un poquito de paciencia. Realmente estamos bastante ocupados. Así que, nada, eso. Disculpen la demora, pero es un trabajo que uno hace, como siempre, a conciencia, llevando, tratando de ofrecerles toda la información junta, siempre para que no les falte nada y traten cuando nos mandan un mail también de la consulta que sea completa con toda la información necesaria para poder evaluar bien el caso. Gracias a todos los que mandan mails y por todas las vías de contacto y redes sociales. Sepan disculpar la demora y muchas, pero muchas gracias por todo.